Música Hago a un lado las aberraciones de la construcción y operación de gasoductos. Solo diré que el director general de la CFE, Manuel Bartlett, encontró 24 contratos por gasoductos que funcionen o no funcionen, se les debe pagar una renta que asciende a 846 mil millones de pesos, lo que significa mantener hipotecada a la CFE hasta el año 2043. Para colmo de males, no todos los gasoductos se han concluido y los que están terminados se han subutilizado. Solo se aprovecha el 8%. Es decir, nada. Pero la CFE está condenada a pagar por casi nada. Por eso, Bartlett y el presidente López Obrador decidieron buscar, al revisar esos contratos, modificarlos para no atar el futuro de la CFE a esa pesada carga financiera que solo beneficia a las compañías de energía que han construido esos gasoductos. Una injusta carga para los mexicanos, que los perjudica porque lejos de abaratar el costo de la energía eléctrica, la ha encarecido al imponerle a la CFE esa injusta hipoteca. Una carga que soslayan las plañideras y las empresas por las cuales lloran, básicamente extranjeras, que fueron beneficiadas así con la reforma energética. Pero además, el gobierno de Peña Nieto creó las empresas privadas CFE Internacional y CFE Energía SADCB para administrar la construcción de los gasoductos, el almacenamiento y distribución del gas, así como las tarifas, ya que los gasoductos no solo llevan gas a las termoeléctricas de la CFE, sino también a la industria. Por eso han tratado de desprestigiar a Bartlett, Remember Lore de Mola, porque lo ven como una amenaza, a pesar de que siete tramos de los gasoductos en construcción están parados, y una de las cláusulas de los contratos obliga a la CFE a pagarles renta a las constructoras como si estuvieran en funcionamiento. Esa alevosa cláusula implica una erogación de 21 mil millones de dólares, nada más por esos siete gasoductos. Este escenario es ejemplo fidelísimo de la mano laxa con que el anterior gobierno atendió a las firmas que le entraron al juego de pegarle a la piñata. Continuaré este análisis en la próxima entrega. Hoy retomo el viaje en el tiempo a través de la música. Javier Herrera Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo En mis brazos te dormí Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Por eso es mi sufrir Sufro sí y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí y es por ti Sufro sí y es por ti Tal quinto poder Que nos habla de la investigación Llamada desfalco profundo El gran robo de la reforma energética Peña Nieto Está de terror Señoras y señores Y pues es un desfalco Que involucra a las EFE Filiales y demás Y algo que ya mencionaba El dirigente del ESME Hace años ¿Se acuerdan? La fibra negra Guillermo cuéntanos ¿Qué fue lo que encontraron? Hola Fernando Un gusto saludarte Muchas gracias por esta oportunidad Pues lo que encontramos es Es casi un fobaproa Bajo tierra y bajo mar Es básicamente una red De gasoductos privados Que fue creada En complicidad entre funcionarios Exfuncionarios y empresas privadas Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto Esto involucra al menos 24 contratos Y los gastos comprometidos Que tiene la CFE Son de 846 mil millones de pesos Y esa cantidad de dinero Está digamos que la CFE Está hipotecada para pagar Esa cantidad hasta el año 2043 No, pero que barbaridad Hasta el año 2043 Si hiciéramos digamos para simplificar Y para que la gente se haga una idea A noviembre de 2018 Un organismo que se llama Proyectos México Que depende de Banobras Estimaba que la inversión Que se iba a realizar En el nuevo aeropuerto internacional De la Ciudad de México Significaba una inversión De 195 mil millones de pesos Si lo comparamos Esta cantidad de dinero Que se invirtió Entre comillas O que está comprometida En la red de gasoductos De la CFE Alcanzaría para construir Cuatro aeropuertos Así de grave La situación ¿No? Este... Otro ejemplo A diciembre de 2016 La deuda contraída La deuda contraída por el Fobaproa Iba en 900 mil millones de pesos La diferencia son 50 mil millones de pesos ¿No? Estamos hablando de un Fobaproa Bajo tierra y bajo mar ¿Por qué le decimos bajo tierra y bajo mar? Porque hay gasoductos Que la mayoría de ellos son Bajo tierra Pero hay uno Que es el que Al que hacemos referencia En esta primera publicación Porque vamos a publicar Tenemos para publicar Hasta un libro ¿Eh? De todo De plano De plano Oye pues Ya se están traslando Compañero Que miedo Oye Esto tiene que ver Con la lamentada Fibra negra Que hablaba ¿Te acuerdas? El director del ESME Este... Bueno Esto tiene que ver Básicamente Con Con los gasoductos Privados Hay Hay gasoductos públicos Que dependen de... Dependían antes de la reforma energética De Pemex Todo esto es consecuencia De la reforma energética Cuando nos dijeron Que la reforma Que con la reforma energética Iba a bajar el precio De los combustibles Y demás Mientras nos decían eso Se creaba toda esta infraestructura Que además Vale la pena decir Del 100% De la infraestructura Disponible O de lo que tendría que funcionar ¿Cuánto crees que se utiliza De la capacidad De los gasoductos? El 8% Pero espérame Pero Espérame ¿Antes o después Del cierre de gasoductos? No, no Es que hay algunos Que ni siquiera están Hay algunos que están parados O sea Hay algunos que están La mayoría están subutilizados Ok Otros están parados Y otros están Este... Otros ni siquiera funcionan Y ya fueron terminados Y además hay que pagarles Y hay que pagarlos A ver, a ver Oye, pero ¿y ahí ¿Qué tiene que ver La CFE Con los gasoductos? Ahí te va Ahí te va Digamos que la La ingeniería Delictiva Por llamarle de alguna manera Fue esta Existe la CFE Que digamos Es la matriz ¿No? Después de la reforma Después de la aprobación De la reforma energética Decidieron crear Una empresa privada Al interior de la CFE Esa empresa se llama CFEnergía SADCB ¿Sí? A través de la CFE De CFEnergía Se le otorga todo el poder Para que CFEnergía Administre toda esta Red de gasoductos La construcción El almacenamiento La distribución El manejo de las tarifas Todo Oye, pero ¿Uno pensaría Que tiene que ver La luz Con el gas O con el... ¿Sí me explico? Sí, lo que pasa es que Lo que pasa es que A través del gas Se puede generar Electricidad ¿No? Entonces Se supone que Estos gasoductos Que transportan el gas Llegan a las centrales Termoeléctricas Y en esas centrales Termoeléctricas A partir del gas Se genera electricidad Lo cual se supone Que iba a ser Mucho más barato Si lo vemos En un escenario Tipo Disneylandia Pues es una gran idea El problema es Cuando Pues hay funcionarios Que ven en esto Una gran oportunidad De negocio Y lo aprovechan En su beneficio Y no para que esto En realidad sirva A los millones De mexicanos Que en realidad En lugar de ver Cómo el precio Del recibo Disminuye Se va encareciendo ¿Por qué se encarece? Porque insisto Del 100% De la capacidad Del gas Que puede ser Transportada En estos gasoductos Solamente se utiliza El 8% A ver Ahora otra Otra Venga Venga Y en estos ductos ¿No había de más Huachicoleo? Es probable Es probable Es probable Que haya interconexiones Digamos De los gasoductos A empresas privadas El huachicoleo Puede ser Que haya huachicoleo De gas Las CFE No tienen reporte De ello Porque Según las fuentes A las que hemos consultado Y los documentos A los que tenemos acceso Se creó En CFE Energía Una especie De una contabilidad Alterna En la que A la CFE Se le cargaban Las pérdidas Y CFE Energía Se quedaba Con las ganancias En una En esta lógica Digamos De lo que De lo que han mencionado Tanto El presidente López Obrador Como Manuel Bartlett El nuevo director De la CFE De los contratos Leoninos Nosotros tenemos Varios de esos contratos Y son copy-paste Básicamente Están colocadas Varias empresas Que es la segunda parte Del reportaje Que vamos a publicar Si nos lo permites Te lo contaremos También La semana próxima Y los contratos Son Totalmente favorables A las empresas Ah bien Ok Otra Híjole Que nervios Que nervios Que nervios Que nervios Para mi Que yo la escribí No bueno Tu ya debes De estar tomando Hasta Tede Cuacia Mi amor Para los corajes Pero a ver Si sonaba tan chido Porque solo Se usa el 8% Que no se construyeron Más termoeléctricas ¿Cuál fue la bronca? Te voy a poner Un ejemplo Que es el que Describimos En este reportaje Es el ducto Texas Tuxpan ¿Sí? Ese ducto Empieza en Bueno Empieza en Texas La primera conexión Es Texas Tuxpan ¿No? Entonces Se supone que el gas Tendría que llegar A la termoeléctrica En Veracruz Lo que se transporta Insisto Es gas natural ¿No? Pero ¿Qué pasa? La termoeléctrica En Veracruz Lo que quema Para generar energía Es combustóleo ¡No! No, no, no Por favor Entonces Vamos a suponer Vamos a suponer Que el gasoducto Estuviera terminado Que no es el caso Debieron de haberlo terminado En octubre del año pasado Recorrieron el plazo A abril De este año A este abril Este Por la información A la que hemos tenido acceso No va a ser así Y se va a recorrer hasta junio Pero Supongamos que terminan en junio Y que no lo vuelven a posponer Cuando esté terminado Ese gasoducto No va a servir de nada El gas Que llegue a la termoeléctrica ¿Por qué? Porque esa termoeléctrica No es de ciclo combinado Que si había un Un Proyecto para hacerla De ciclo combinado Es decir Que recibiera gas natural Y que quemara también combustóleo Pero eso no ha ocurrido Entonces tenemos un gasoducto Que va a servir para nada Pero A ver Y otra cosa Que me preocupa El gas natural Pues se saca con fracking Por lo menos hasta ahorita Porque decían que habían Conseguido hacer un fracking No tan agresivo Así es Imagínate en cabeza De quién Sí O sea Se iba a apoyar El fracking Bueno En este caso La negociación De la que Esto es Esto es grave En la CFE No tienen detalles De cuáles son los acuerdos A los que llegó El responsable De estas negociaciones Que se llama Guillermo Turrent Schnass Quien era el dirigente Tanto de CFE Energía Como de CFE Internacional Con oficina En Houston Él es el responsable De esto Fue cesado Del cargo En enero pasado Pero sigue Con personas Por ahí Infiltradas Que pronto También daremos A conocer Y entonces El gas En realidad Viene de Estados Unidos No se extrae En México Se compra En la cuenca sur De De Texas Y el gas Viene de allá Entonces Si un buen día A quien se le compra El gas Que insisto En la CFE En la matriz De la CFE No se sabe Porque se ha ocultado Esa información Porque era parte De toda esta Trama De este desfalco Si un día Ellos dicen Bueno ya no te voy a vender El metro cúbico En cuatro dólares Y te lo voy a vender En nueve Que Dios nos haga Reconfesados No bueno Si existe un Dios Oye pero Y había dicho AMLO Que iba a negociar Con estos cuates Que rentaban el gasoducto Con las empresas Constructoras De los gasoductos Pues para que ya No nos lo cobraran O no Tacado Ya si se habló De algo Ya hace tres semanas Manuel Bartlett Dijo que ya ha hablado Con prácticamente Todas las Las empresas Contratistas Entre ellas Se encuentran Transcánada Hay un gasoducto Que construyó Carso Hay otro de Fermaca Son varias las empresas Involucradas Y Enova Que tienen sus filiales Además en Estados Unidos Cada una Tiene una Problemática Muy particular Pero es Indispensable Que haya Negociación Y yo te puedo Comentar Que hay alguna Cláusula Que podría ser Válida El gobierno En función De los plazos Que han incumplido Los contratistas Para construir Los ductos Y sería una forma Con la cual El gobierno Podría Exacto Darle la vuelta A esta situación Porque Repito Son 860 mil Millones de pesos 846 mil Perdón Insisto Alcanzarían Para construir Cuatro aeropuertos Pero dejémoslo en eso Si lo comparamos Con presupuestos De IMSS De Infonavit De Desarrollo Social Esto serviría Para muchísimas cosas Y además Si estamos hablando De que se terminaría De pagar en 2043 Vaya En 2043 El gas natural Ya no va a ser necesario Ni esos gasoductos Ya estaríamos hablando De otro tipo de energías ¿No? Ahí está la situación Y esto Y con esto Fernanda Apenas estamos empezando Estoy Estoy en shock Porque Bien decía Perdón Que lo reitere Mi cabecita De algodón Con que no hubiera Ratería Para todo Alcanzaba Pues es que ¿Para qué Alcanzarían Estos 846 mil millones? No, no, no Bueno Sabes que La gente De Amigos Por la Montaña Con 3 millones 300 mil pesos Sacó de la miseria Alimentaria Alimentaria Y dejó Es muy triste Que esto haya ocurrido De una forma Tan orquestada Tan meditada Y que Pero bueno Por lo menos Ya nos dimos cuenta Y seguiremos Y que le pare ¿No? Pues sí Claro Sí, sí Porque eso Tiene que poner Tiene que Se le tiene que poner Un alto Y los responsables Tienen que pagar Por esto ¿No? Sobre todo En su conferencia Mañanera del miércoles El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que renegoció Con la empresa Braskem y Dessa Filial de Odebrecht Los ventajosos contratos Que a su favor Se firmaron En los sexenios pasados Esos acuerdos Le estaban costando A Pemex 147 millones De millones de dólares En penalizaciones Por incumplir El suministro De gas etano En una sangría Alerario Que estaba pactada Por más de 20 años Bonito negocio ¿Para quién? Pero lejos De entrar En un pleito legal Que tomaría años El gobierno De la cuarta transformación Se sentó a negociar Y logró Lo que se presume Es un buen arreglo De lo que podría haber sido Un muy largo Costoso Y mal pleito El contrato original Obligaba a Pemex A suministrar A Braskem y Dessa 66 mil barriles diarios De gas etano Durante 20 años Bajo el nuevo acuerdo Baja 30 mil barriles diarios Y solo por 3 años Menos de la mitad De la obligación original Y 7 veces menos tiempo Del que en principio Se pactó Nada mal La obligación De suministro Firmada Originalmente Tenía prórrogas De hasta 15 años Adicionales El nuevo contrato Dice que a partir Del 2024 Ya no hay obligación De suministro La sangría Se limita A 3 años Ojalá Que el paciente Sobreviva Además Pemex Apoyará a la empresa A construir Una terminal portuaria Para la importación De su gas Y también Se obliga A darle El primer derecho De compra Sobre el gas etano Que la paraestatal Mexicana No utilice Es un acuerdo Digno de aplauso Que debería de tomarse Como ejemplo De cómo sentarse A la mesa De todos los contratos Considerados como leoninos En materia energética Nadie en el mundo De los negocios Come lumbre Y si se replantea Un acuerdo decente Como sucedió Con el de Braskem Y Deza Será un ganar-ganar Para todos Podría repetirse La fórmula renegociadora En las decenas De contratos de energía Que inversionistas Nacionales Y extranjeros Tienen Tanto con Pemex Como con la CFE Evitaríamos largos Y costosos litigios Pero en medio De esa buena noticia De Pemex Aparece una mala Muy mala decisión De la dirección De la paraestatal Petrolera Para cancelarle El contrato A Fitch Ratings Esa calificadora De riesgos Hacía la trilogía Con Standard & Poor's And Global Y con Moody's Para revisar Cada año El grado de inversión Sobre Pemex El pretexto oficial Que dio Octavio Romero En la mañanera Fue que la obligación De la paraestatal Es ser auditada Por dos calificadoras No por tres Y que eso Ahorraría 350 mil dólares Al erario La verdad Parece ser distinta A la que da El director de Pemex De las tres calificadoras Acreditadas Fitch Ratings Es junto con Moody's La que más severamente Cuestiona las finanzas De Pemex Y le otorga La peor calificación Para Fitch Ratings La deuda de Pemex Califica con Doble B negativa Y para Moody's Con BA2 Ambas calificaciones Se ubican En el umbral De lo que se dan En llamar Bonos basura El mensaje Es claro Que nadie compre Deuda de la paraestatal Mexicana Y que la que tengan Se deshagan de ella Porque puede entrar Insolvencia Standard & Poor's Global En cambio Califica la deuda De Pemex De triple B positiva A triple B Lo que todavía Entra en la zona De retener la inversión Porque es viable Curiosa diferencia Porque si a los números fríos Nos atenemos No entendemos Quien buscaría Invertir en bonos De una petrolera Como Pemex La más endeudada Del mundo Solo para que tengan Una idea Los créditos Que tiene la paraestatal Superan los 100 mil millones De dólares Y si se pagaran Con las utilidades Evita Que registró El año pasado Tardarían 140 años En pagar esa deuda ¿Alguien viviría Para contarlo? Lo que hizo Pemex Al cancelar El contrato De Fitch Ratings Fue cancelarle A la calificadora El derecho De encender Todavía más Los focos rojos Sobre lo que todos En el sector energético Global temen Que Pemex Se declare en quiebra Y de paso Pemex Envió el mensaje A las otras dos calificadoras Para que moderaran Su ímpetu Porque están En todo su derecho De recontratarlas O reemplazarlas Por otras calificadoras Internacionales Es una decisión Tan absurda Que se compara Con desacreditar O esconder La mala calificación De tus hijos Despidiendo al maestro Y ahora ¿Quién me reprueba? Qué bien que Pemex Renegociara El contrato Con la filial De Odebrecht Aunque esperamos Que concluyan Las investigaciones Para ver Quién fue el funcionario De altísimo nivel Que autorizó Ese latrocinio Al erario nacional Y a cambio De qué Y qué mal Que Pemex Castigue Con la cancelación De un contrato A quien no se presta Jugar su juego De hacerle creer Al mundo Que sus rojas finanzas Todavía son viables Si se insiste En sostener La estrategia Autosuficiente De Pemex Su futuro inmediato Es tan negro Como el crudo Que extrae De las entrañas Del planeta Mira ¿Dónde están los chistes De Gortari? Mira Los chistes De Gortari Mira Y cómo traen El petróleo Del sur Un ejemplo Para que vean Ferromex La concesión A Texas Hasta donde se puede mirar Todo el petróleo crudo Que viene del sur De México Mira Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros De petróleo crudo Para los que están En contra De la refinería Mira Más ejemplo Más ejemplo Aquí en Houston Aquí en Houston, Texas Soy Adrián Si no quieren correr Este video Córranlo Mira Este es el petróleo crudo Que viene De la sonda De Veracruz Campeche Sonda Campeche Tabasco Y Veracruz Petróleo crudo Para los que están En contra De la refinería De dos bocas Mira El ejemplo Quieren que sigamos Comprando Gasolina Turbocina A la Chevron De aquí de Houston Díganmelo Mira Kilómetros Y kilómetros Desde afuera Hasta dentro Del estacionamiento De Walmart Mira Allá Vaya filas Para Comprar Gasolina En la mayor parte De las gasolineras No hay gasolina Una cosa espantosa Lo que se está viviendo Aquí En Texas Un país Del primer mundo Y nosotros En México Nos quejamos Por cualquier problema Tan simple Y sencillo Y le echamos la culpa Al presidente De la república En este país No hay ningún comentario Negativo Hacia el presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Que tengan un excelente día En el vecino Y le echamos la apertura De la Kitty Choque en ningúnれ No hay ningún Gracias.